Programa cara a cara, estamos con el doctor Eloy Vivanco Contreras, hoy vamos a hablar sobre el tema diagnóstico por imágenes y es que cada que vamos al doctor y queremos hacernos un chequeo general, siempre nos envían a hacernos rayos X, fotografía, tomografía, etcétera, pero no sabemos muchos en qué consisten estos exámenes, por eso el doctor Eloy Vivanco Contreras nos va a brindar los pormenores. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, bueno aquí para brindarles un poco más de información acerca de lo que es este diagnóstico por imágenes. Comencemos con los rayos X, ¿qué le parece? ¿En qué consisten los rayos? Bueno los rayos X es un tipo de estudio que utiliza la radiación, específicamente los rayos X, para tomar imágenes y nosotros poder interpretar y hacer un diagnóstico. ¿Y cómo se hace esa interpretación? Lo que se hace es que se utilizan los rayos X, por ejemplo lo más frecuente es radiografía de tórax, ¿no? Entonces nosotros al paciente le hacemos ese estudio y podemos ver los campos pulmonares, si existen lesiones, por ejemplo lo más frecuente aquí es la tuberculosis, ¿no? Entonces la radiografía de tórax es como una prueba de screening para hacer diagnóstico de... ¿Se puede ver las partes blancas? Sí, se puede ver las partes. Más que todo en los campos pulmonares, ¿no? Los campos pulmonares, lesiones, tumoraciones, ¿no? Pero existen otras pruebas también que nos pueden ayudar con mucha más precisión como es la tomografía, ¿no? Claro. En cuanto a la tomografía vamos a hablar un poquito más adelante porque el tema de los rayos X para muchos es preocupante porque refieren que la radiación puede ser perjudicial. ¿Es así? Eso es lo que se tiene en teoría, ¿no? O sea, la radiación de todas maneras te va a producir algún daño, pero la radiación en grandes cantidades, ¿no? Una radiografía de tórax es... La radiación es mínima, no es nociva. ¿Hay en mayor secuencia y otros en menor secuencia? En mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, este... ¿En qué casos hay que tener cuidado con la radiografía? Por ejemplo, en las personas que están gestando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el feto que está desarrollándose dentro de la madre está teniendo cambios, está reproduciéndose las células a tal cantidad que la radiación podría traer alguna consecuencia. Por eso es que... ¿Y perjudicar el producto? ¿Y esto podría ser irreversible? Se dice que, o sea, teóricamente se dice que sí puede perjudicar. Ha habido muchos casos en los cuales no ha habido ningún cambio, pero siempre y cuando hay que nosotros ser prudentes y tratar de evitar... Tomar sus medidas. Sí, tomar las medidas, ¿no? Existe, ha habido muchos casos en donde ha habido personas que se han irradiado durante el embarazo y... Y este... Posteriormente no ha tenido problemas, pero se recomienda de que toda gestante evitar vuestros radios excesos. Bueno, y si en este caso las madres gestantes necesitan realizarse esta prueba de emergencia, ¿qué precauciones adoptan ustedes? Bueno, ahí existen muchas formas, por ejemplo, se ponen unos mandiles plomados a nivel de la barriga para evitar la radiación del feto, ¿no? Se puede hacer. Generalmente a veces lo que se tiene que hacer es evitar la exposición a los radios X de las gestantes y en el caso de que necesariamente tiene que tomarse a la paciente porque necesitamos obtener un diagnóstico para dar el tratamiento, entonces en esos casos sí se toma las medidas de precaución como poner un mandil plomado, ¿no? A nivel del... Bueno, ¿y qué protección se le da al paciente que se hace estos exámenes? No hay ninguna protección del paciente, como le digo, la radiación que recibe el paciente... Porque le pregunto esto precisamente porque se dice que hay bastante relación entre estos tipos de exámenes con radiación y los problemas que luego sube con la tiroides. Sí, se habla mucho, se habla mucho de la tiroides, incluso en algunos casos cuando son pacientes que tienen mucha radiación, por ejemplo, los pacientes que reciben la radioterapia. En el caso de radioterapia sí, la cantidad de radiación son abismales, en esos casos sí hay que proteger la glándula tiroides. La parte del cuello. La parte del cuello, ¿no? Que es una de las glándulas más sensibles. ¿Y con qué se protege? Se ponen unas collarines de plomo, de esa manera se protege, pero como le digo, en estudios de rayos X, en estudios de mamografías, en estudios incluso de tomografía, no es tan necesario o no es tan prudente estar cuidado, salvo que estén en niños que están en pleno desarrollo, es decir, se tienen que tomar esas medidas de precocio. ¿Y a partir de los cuantos años una persona podría hacerse ya su examen de rayos X? No hay un límite de edad. ¿A lo más que el niño también es percibida? ¿Sin ningún problema? Es de acuerdo a lo que se necesita en el momento, ¿no? Por ejemplo, en niños si hay una neumonía y clínicamente están sospechando una neumonía, quieren confirmar el diagnóstico, se tiene que tomar una placa de rayos X, no necesita el límite de edad, ¿no? ¿Y es necesario que el paciente esté en ayunas? No, para una radiografía de tórax no, pero existen otros estudios de radiografía como por ejemplo un colon a doble contraste, un tránsito intestinal, ¿no? Existen otras pruebas de rayos X que sí necesitan una preparación, ¿no? La preparación es de acuerdo al tipo de estudio que se va a hacer. ¿Y cómo miden ustedes la radiación? No, más que todo la radiación es medida en las personas que trabajamos con los rayos X, ¿no? No tanto en los pacientes, sino en el trabajador profesional que va manipulando todos los días la radiación, ¿no? Entonces en esos casos sí es recomendable que todos los que manipulan rayos X tengan unos dosímetros, de tal manera que se esté controlando mensualmente la cantidad de radiación que están recibiendo, porque como le digo, le vuelvo a repetir, la radiación que recibe el paciente es mínima. ¿Y no importa cuántos exámenes al año se pueden hacer? No, no importa porque normalmente nosotros, nosotros como usted o cualquier otra persona común, del medio ambiente recibe cerca de 1.5 milisíver de radiación del medio ambiente, o sea, es más, cuando nosotros vamos a la playa, nos tomamos el sol, nos echamos, nos bronceamos, estamos recibiendo más radiación, incluso más que una radiación que una tomografía, definitivamente, por eso le digo, o sea... Entonces no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Cuando el doctor nos mande a hacer una placa de rayos X, hay que ir, hay que cumplir con eso. Hay que ir, sí, hay que cumplir, hay que ser. Claro, los rayos X se han descubierto y gracias a todo se ha puesto a disposición de la humanidad para poder hacer uso y hacer buenos diagnósticos precisos para que también los pacientes tengan un mejor tratamiento. Bueno, ahora de los rayos X pasemos a las mamografías. ¿Qué es lo que permite o qué es lo que el doctor puede dar a conocer al paciente de repente alguna enfermedad que está padeciendo a través de las mamografías? Bueno, este, para empezar, pues el cáncer de mama es uno de los cánceres que tienen alta incidencia en las mujeres, ¿no? Este... Últimamente ha ido en aumento. Últimamente está en aumento, las estadísticas no las tengo a la mano, pero es una de las causas principales de cáncer en mujeres y uno de las... o el principal, vamos a decir así, el principal método de ayuda diagnóstica es la mamografía. Entonces, a través de la mamografía nosotros podemos descubrir incluso lesiones que recién están empezando a tornarse neoplásticas. Aquellas que todavía no se palpan. Aquellas que todavía no se palpan, ¿no? Porque a veces cuando uno ya palpa, el cáncer de mama ya está avanzado. En cambio, la mamografía te va a detectar microcalcificaciones que no son palpables y que muchas veces estas microcalcificaciones están asociadas con lesiones neoformativas. Entonces, este... Y nos va a poder ayudar a hacer diagnósticos tempranos y muchas veces estos pacientes requieren una cirugía bien regional en donde todavía no... de repente no se va a sacar toda la glándula mamaria, sino parte de la glándula mamaria. Que no sería necesario, si es que el diagnóstico es a tiempo, cortarle el seno. Claro, a veces cuando ya la tumoración está bien avanzada, entonces lo que tienen que hacer es sacarle todas las mamas, incluso hasta a veces para los dos, hacerle vaciamientos ganglionares. O sea, las cirugías son más radicales, ¿no? Y a partir de los cuantos años uno se puede hacer una mamografía, porque se refiere que las personas menores de 20 años no pueden hacerse. A partir de los 40 se realiza como screening, todos los años se debe hacer... Pasando los 40 años ya te puedes hacer la mamografía con seguridad. Bien, vamos a recibir comunicación telefónica. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló, buenos días? A ver. ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? Caballero, estamos al aire. ¿Puede hacer usted su pregunta? Bueno, bien, ¿qué pasa? Que en el camino de Cacería de Quibay para San Juan Bautista hay unos desagües que están hechos un desastre. De ahorita se han caído dos camiones, se han hundido unos desagües frente a la bodega, más o menos por la bodega Jotero. Queremos para que la prensa vaya a verificar cómo caen sus caminos hechos un desastre en el camino de Quibay. Eso pertenece al distrito de San Juan Bautista. Ya. Se ha caído un camión lleno de material que está en... El tránsito está de cuenta que no se puede pasar por ningún lado. Por favor, queremos ver si se puede hacer algo para solucionar este problema de Quibay y que no se puede pasar un carro. Ok, hemos escuchado entonces ya la denuncia. Vamos a dirigir inmediatamente al equipo de prensa para que vaya al Cacerío de Quibay. ¿Dónde está existiendo este problema? Ha ocurrido un accidente de tránsito debido al estado en que se encuentran las pistas en ese sector. El equipo ya está en camino. Doctor, estábamos hablando sobre la mamografía. Usted refería que pasando los 40 años, uno con total confianza se puede hacer este examen. Se debe hacer este examen. Que es muy importante. Es muy importante y se debe hacer en forma anual, ¿no? ¿Todas las mujeres tienen que hacerse esto? Todas las mujeres tienen que hacerse una mamografía anual como procedimiento de screening para detectar cáncer. ¿Anual? Anual, anual. Este, y existe incluso algunos casos en donde se debe hacer antes si es que uno tiene, por ejemplo, antecedentes de cáncer en familia, ¿no? Como ya sea madre, hija, hermana, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esos antecedentes, no tenemos que esperar a los 40 años para hacernos una mamografía. Nos podemos hacer antes, ¿no? Muy bien. Importante, entonces, todas las mujeres, todas, pasando los 40 años, es riguroso este examen. Se tiene que hacer sí o sí, no tienen que de repente esperar a que surja un tumor que ya sea palpable para recién acudir al médico. Mucha atención con este tema porque últimamente el índice de personas con cáncer al seno se ha incrementado notoriamente. Doctor, por otro lado, ¿causa algún perjuicio hacerse una mamografía? ¿Tiene efectos secundarios? No tiene efectos secundarios, al menos conocidos. En la bibliografía mencionan, pues, de todas maneras, que la radiación tiene algunos efectos nocivos para las personas, pero estadísticamente son mínimas, ¿no? O sea, el riesgo-beneficio que nosotros tenemos que analizar es grande, ¿no? A favor del riesgo porque una detección temprana nos puede salvar la vida, ¿no? Y una, este, de repente una pequeña, o complicaciones que son insignificantes, estadísticamente nos podría de repente perjudicar al no realizar el riesgo. ¿En qué condiciones tendría que estar la mujer para hacerse una mamografía? Bueno, este, ir a darse un baño, ¿no? Ese día no echarse talco ni desodorante para evitar las pequeñas partículas que nos podrían dar falsos diagnósticos de microcalcificaciones, ¿no? O sea, darse un baño y no echarse ni desodorante ni talcos. Entonces, algunas personas se echan talcos y esos talcos podrían darnos una falsa diagnóstico de microcalcificaciones que, a final de cuentas, éstas se asocian a cánceres. Si la paciente, no sabiendo ella, de repente se tiene algún problema, pero sí sintiendo algunos dolores en ambos senos, ¿puede hacerse la mamografía? Sí, se puede hacerlo. La idea es ayudarla para la paciente, ¿no? Incluso se podría, de repente, en ese momento levantar algunas observaciones, ayudarla, ¿no? No hay ningún problema con respecto. Doctor, para que se pueda entender un poquito mejor y, de repente, algún público televidente que quiera comunicarse con usted directamente para que le dé, de manera pormenorizada, mayores informaciones al respecto, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, mi número telefónico es 983-90-99-92. ¿Puede repetirlo, por favor? 983-90-99-92. Doctor, hoy día solamente nos ha alcanzado tiempo para hablar sobre el tema de rayos X y de mamografías. Sin embargo, vamos a tratar de recibir esta comunicación. A ver si es alguna consulta. Aló, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. ¿Alguna consulta? Hasta el señorita, quería escribir una consulta, por favor. Mire, mi hijita está gestando y la misma cosa también cuando gestó, al costado del seno le salió como otro seno más, entre la axila y el seno. Quería saber si eso es peligroso o qué cosa podría ser, porque ahorita está gestando de nuevo e igual está con ese mismo problema. Bueno, este, de acuerdo a como me menciona, ¿le ha salido, perdón, le ha salido en la axila? Sí, entre la axila y el seno le ha salido como un pequeño seno y en otro lado también y están echaditos como que si fuera un seno pequeño. Ya. Bueno, al parecer podría tratarse de una glándula mamaria supernumeraria que es, se puede presentar en algunas mujeres con frecuencia. Eso no tiene ninguna complicación, sin embargo, habría que confirmarlo. Bueno, con una ecografía de mamas, eso se puede confirmar. Tiene que ser el chequeo, necesariamente. Sí, sí. Muy bien, doctor, nos ha alcanzado solamente el tiempo para hablar de dos temas, rayos X y mamografía. La próxima semana, entonces, queda pendiente tomografía y también algo que se ha hecho últimamente en el hospital regional, como es la primera colonoscopía virtual, ¿no? De eso vamos a hablar la próxima semana. Ya, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias, amable serviente, nos encontramos bien.